Para nuestro gobierno municipal, es un honor estar aquí desde Punta Jesús María, centro turístico de nuestro municipio. Les damos la cordial bienvenida a todos. Estamos preparados para recibirlo con los brazos abiertos a esta Copa Alexis Arguello, al campeonato de campeones. Nuestro municipio les da una vez más esa bienvenida a todo este proyecto de nuestro buen gobierno, de unidad y reconciliación, como lo es la Copa Alexis Arguello, que ha llegado a todos los rincones de Nicaragua. Y bueno, hoy nos toca al municipio de Moyogalpa, este 10 de noviembre, 10 de noviembre, el pesaje que será aquí en este centro turístico, y el 11 en nuestro polideportivo de Moyogalpa. Sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas a todos estos compañeros, y que Dios los bendiga a todos. Gracias.